El presidente de la República, Iván Duque, anunció que desde el próximo domingo no será obligatorio usar tapabocas en espacios cerrados. Catalina, buenas tardes. Fónica, muy buenas tardes, bienvenida. Así es, la medida rige para los municipios con el 70% de su población, con esquema completo de vacunación y con el 40% con refuerzo. Hay excepciones en sedes de servicios de salud, hogares geriátricos, instituciones educativas y el transporte público en general, incluido el Metro de Medellín. Desde el próximo domingo hasta el 30 de junio quedó extendida la emergencia sanitaria con desescalamiento de medidas no farmacológicas. A partir del primero de mayo se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados, con la excepción de los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas. Quienes ingresen al país deberán cumplir los siguientes requisitos. Llegar a nuestro país con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas. A partir del primero de mayo se elimina la solicitud del carnet de vacunación para eventos públicos y privados de carácter masivo. Para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos. En Colombia el impacto del COVID-19 disminuyó drásticamente. El 83% de la población ya tiene una dosis y en pocos días el 70% de la población alcanzará esquemas completos.